Mañana se firma el convenio de becas, todos los jóvenes que son beneficiarios de la beca provincial del departamento de Güemes van a poder mañana firmar su convenio y así la semana siguiente le van a poder cobrar. La invitación es para mañana a las 10 de la mañana en el centro cultural, así que a los chicos que no se han acercado por la dirección de la juventud o no han sabido que han salido en el padrón o alguna audita, estamos hoy también hasta las 2 y media de la tarde, de cualquier cosita o por el Facebook nos consultan y los esperamos a todos los chicos que han tenido el beneficio de la beca mañana. Bueno, un retraso por un inconveniente, ¿no? Sí, la semana pasada se iba a firmar el convenio de becas, habíamos coordinado una fecha con el programa de becas pero hubo un pequeño inconveniente con el coordinador de becas por su agenda y con la agenda de la intendente, así que bueno, mañana van a poder estar las 2 personas que es muy importante que ellos estén porque son quienes firman los convenios con los estudiantes, así que bueno, los esperamos a todos los estudiantes mañana. Bueno, ¿qué otra información hay para dar? Bueno, que por el momento seguimos con el pase libre, ya por fin se normalizó todo lo que es boleto estudiantil, ya estamos entregando los boletos de mayo y bueno, los jóvenes que no renovaron el carnet todavía de este año, o sea, tienen que renovar el carnet de que comenzaron, que se acerquen por la dirección de la juventud porque el carnet viejo ya esta semana deja de funcionar, de circular ese carnet. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.